Pero esta obra utiliza lo que se llaman multifónicos, que cuando suena el nombre, suenan más que una nota a la vez, eso es de verdad, no tan buena y guapa como la guitarra. Quería hacerlo después de la obra que tocó Javi solo, pero dije, no, hay que esperar un poco, es tan guapo lo que dijo, es diferente. Y para que sepáis, se escuchan muchas notas, muchos armónicos. Cada nota que toco, si toco una nota más grave, por favor, lo puedo variar un poco para escuchar notas agudas. Si escuchas, es como el libro de los dibujos, el ojo mágico, ¿acordáis de eso? Si borrabas un poco la visión, por aquí borraron, escuchar borrosamente, para escuchar todas las notas que hay. Si altera un poco el silencio grave, empiezan a sonar armónicos. Bueno, los multifónicos van un poco más allá, en las posiciones especiales. Y os invito a cerrar los ojos y enfocar, voy a escuchar los agudos, no, ahora los medianos. Voy a ver qué nota suena ahí abajo. Y voy a hacer una pequeña progresión, mientras hago una progresión. Voy a caminar un poco por los pasillos, para que se pueda pertenecer un poco más. Espero que veas. Se llama Multifónic Jam Número 2. Número 1 está allá en YouTube. Salud y improviso. Salud y improviso. Salud y sandwich. Salud y spokesperson. Salud y negativity. Salud yblade. Salud y Gesetzent. Amén. 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 Amén.